ya ahora si lo tiro vea la playa la vara es esta Acapella Rack 9, es la licorera donde puedes encontrar todo tipo de licor yo se yo se yo se no 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 no, no 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 tomo no 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 a ver a ver vamos a ver no me gusta ver el puto video y yo sinceramente está en contra de que saliera el video Ok, es a lo que voy Pero ya llegué a aceptarlo Ok, llegó a aceptarlo Primero luto, luego aceptación No lo cambiaría Si usted llega a ese momento y le dice pi No papi, vea Vea Vamos a tomar en cuenta lo que usted está diciendo Estaba borracho, listo Aunque él no se da cuenta que borracho funciona mejor ¿Verdad? Ahí está, la mano de la chola Ey, ey, mae La chola hand ¿Cómo le está? ¿Cómo le está? Vea, un frío Más bien, mae Ven tomando esto Voy a hacer un frío Bien, bien, bien Traiga, traiga shows Venga, mae Traiga vos Invitemos a van al programa un momento Lo queremos, mae Yo quiero vivir hoy Ok, vale, pela Pela Si usted llega y le dice pi, mae Bueno, tenemos en cuenta que sos un playazo Sí, 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 sí Incrúntame la plantea Dura pausa Y le dice, mae Lo borramos ya y esta vara no sale Ojo La mano de la chola Si esa vara no sale, César ¿Usted cree que le hubiera quitado algo de lo que Gracias a Dios Se ha logrado hacer hasta ahora? Es que sí, qué mierda Sí, sí Como me la plantea ahorita Es decir Yo no quería y no me gusta verla Y me siento humillado Si la llegase a ver No, claro Pero No, pues no Sí, sí, sí Pero Pero, mae Puta, al final de cuentas En el recuento No sé Al final trajo algo, mae ¿El limón? Ahí está, papi Tranquilo No tan grande Es como doble ese Oiga, pero No tan grande Y si me sirvió un bidón A mí aquí Un garrafón Ajá, ajá Sigue, sigue Ok O espera Brindemos por esto Ok Acapella y César Para Acapella y por César Ahí está el limón Ahí está el limón Que vuelvan a ser felices Acapella Ahí está el limón Te quiero más ahora que estás delgado Te quiero más desde que vas a salir Está flaco, mae Sí, verdad Está florillo, sí Sí, yo le Más you can do it Más you can do it Más electrolito Yo voy a tomar el papel de Acapella Ahora yo voy a hacer un gordo Un gordo Y él va a ser un flaco Listo, eh Ok Bombo clat En la fresada, wey Bam, bam, boom Más, yo sé que en cámara no se vio Pero veas por dentro Como desintestando Oiga, vea, vea Que nos va Dario, bueno Ok, acapella Acapella El mondongo Flashbacks de Vietnam Ey, permíteme decir La mejor barra punchline Porque esa es lo que vamos Este hermano se da cuenta Que en su borrachera Hizo algo bien A veces uno en su borrachera Puede hacer cosas bien, gente Ve a la vara, man Lo hiciste bien, man Rack 9 El mejor tequila El que te cocina Ese que te pone el hígado a hervir Madre, a la vara, playa Realmente Yo Como Espectador Rack 9 Madre, como espectador Realmente Yo lo vi Yo fui como Madre Si no, lo pichaseó Pero Más bien ¿Usted cómo pensó? Porque usted no era parte del crew No, no, no Totalmente ajeno en ese tiempo Yo más bien estaba buscando Como contratarlo en el cole Y ahí, verdad Contracté con usted La vara Vea la vara, playa Vea la vara Yo lo que pensé en ese momento fue No, hombres Este maje Se ve que está tapis Fijo Pero Primero que nada Qué pichudo No, no, no 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 Salió Pero ¿Qué le sorprende? Ay Vamos a ver Si ¿Qué hacemos, man? Amelita a fumar motas ¿Qué hacemos, man? ¿Qué hacemos, qué hacemos todos los días? Ok, playa Sabes, sabes, sabes Clipé Inmenso, clipé Está mal, man Tic-toc Ahí Ese está mal Tic-toc Y luego sale César Haciendo un baile Pan, pan, pan Oye, playa Yo la vara ¿Qué se me hicieron? Todo ¿Qué se me hicieron? Pase miedo Pero démelo en la mano No puedo vivir A esta expectativa, van a No, no, no No, no Arfí Ah, mano Playo, es que vea No, no No puedo vivir La práctica es el maestro Esta puede ser su primera vez Es mucha impresión Es su primera vez ¿Demasiado? No, creo que la culpa fue el tirador Fue el tirador Bueno, bueno, bueno Yo sabía que no podía vivir en Navarra ¿Cómo se vio la batalla Haciendo así En el coli? No, honesto, ma Honesto, vea Este, me pareció que sí Obviamente acapella es acapella Hands down ¿Me entiendes? El mejor freestyler para mí del mundo Es ese maestro Y ese maestro Primero, lo primero que pensé fue Qué afortunado este carepicha Tiene este momento plasmado Está con los mejores de esta mierda ¿Me entiendes? Y se ve que la están pasando a cachete Haciendo lo que a cada uno ama Lo que a cada uno le gusta Es que claro Una vara O sea Usted lo vio y lo tomó de buena manera Pero había más El ojo público Más gente que decía Uy Este, César le cayó mal acapella Entonces acapella lo reventó Y nada que ver, guamo Playo, en un final Y si hubiera sido así ¿Qué? Historia Igual sea como sea ¿Me entiendes? Si, ma Playo Si Tupac le hubiera caído mal Biggie La gente habla de eso ¿Me entiendes? En un final es parte del game Me siento Como que Todo el mundo es rapero Y esa vara Bueno, sí, no sé Puede ser Pero yo más bien lo sentí Yo veo que usted es muy Peace and love, man Yo soy peace and love Sí, sí, sí Al parecer Pero si no La gente lo toma diferente Pero Como usted me planteó la pregunta Si está difícil Lo borraría Pero lo borraría Si está difícil Es que eso está Hoy en día Es que yo lo veo Y usted fue bueno Usted fue borracho Pero tuvo el mejor punchline De todo el video Fue suyo ¿Me entiendes? O sea, estaba tapis Pero eso se lo veo ¿No? Usted borraría el video Hoy en día Ya tiene 1.8 millones No, yo creo que ya 3 millones 3 millones Ey, ¿y mi royalties ahí qué? El royal que le sirve en cara El pinche ¿Se qué cree? Madre, este Al día de hoy Ya lo ha aceptado tanto Que no, madre Pero por ejemplo Yo conocí en 2019 La letra En un aeropuerto Y llegué yo todo humilde Porque se me hizo conocido No sabía que él iba para Cuba Y le digo Madre, usted es letra Se me queda viendo Y dice Marico Si tú eres el de Acapela Tú eres esa Marico Y usted nada más Y usted nada más Estoy pensando Vietnam Mae Oye, playa Pero es que es bueno Marico, pero ¿Qué te pasó? Si tú dejas al Pedro Agarrarte así Marico Y yo, mae Pero es que ¿Sabe qué es lo que a mí me dice La gente afuera de ese video? Porque siempre que voy afuera Me hablan de ese video Bueno, madre Bro, fantócalo Bro, fantócalo Me extrañan Pero ahora, vara En la Internacional de Argentina Hablamos de ese video No, a la gente le gusta Y sabe lo que dicen Playo, es que es Acapela Todo el mundo dice lo mismo Es que, mae Es que es Acapela Y es que en un final es cierto Playo, es que es Acapela No, no, no ¿Me entiendes? O sea Si ese, mae Es endemonia Y sobre todo porque lo agarró Entre ojos a usted Madre, lo tenía así Lockdown, mae Se veía el cuadrito No, no, no No es eso Lo que pasa es que a mí Me faltó calle en ese momento A usted le faltó café Porque estaba tapis No, yo lo que dije fue Acapela Y yo no puedo interrumpirle En freestyle Acapela Si hoy Acapela Digamos César Todos contra César Parte 2 A las 8 barras lo corto A las 8 barras Papi Es que es a la vaga Y lo corto Rico Como es Uno, dos A mí no me va a estar apiando aquí Mierda Está en Belén, papi Oiga, Playo Pero vea la vara Honestamente, sí Clásico Pasando a otro tema Clásico De una vez lo dejo dicho Y el mejor punchline La batalla, Playo Eso es un buen reconocimiento Pégala aquí, maa Tú vas a estar bien, maa Tú vas a estar bien, Playo Para mí no es consuelo Pero bueno Fue así con lo que le dije